Bueno, esta es la décima vez que intento iniciar este vídeo y no sé cómo hacerlo A veces me pasa, hay días que comienzo a hablar adelante de la cámara y no sé qué decir Porque tengo tantos temas tan importantes que no sé cuál escoger Ni siquiera sé qué voy a poner en la miniatura del vídeo En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de la actualidad de Battlefield Porque parece ser que los de DICE y los de Electronic Arts planean expandir Battlefield a otros horizontes Qué miedo, qué miedo, qué miedo que me da Vamos a hablar de la nueva consola de Qualcomm y Razer Que bueno, está ahí, no se sabe si va a fabricarse o no se va a fabricar Proyectos de empresas millonarias Vamos a hablar de los juegos que se suman a la Epic Game Store Vamos a hablar de un nuevo juego gratuito que está disponible en Steam Con una propuesta muy interesante Y además de algunos juegos que llegan al ecosistema PlayStation Y también vamos a hablar de Fall Guys y su llegada a Xbox y a Nintendo Switch Pero además de todo esto, les voy a pedir a los suscriptores de siempre A los que siempre ven mis vídeos Que se queden hasta el final porque tengo que disculparme con ustedes por algo que hice Y de lo cual, bueno Tengo que disculparme Ah, sembrando la intriga para que todos se queden hasta el final Estrategias Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo aquí en Big Data News Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Quédate hasta el final, por qué no, para escuchar cómo me disculpo Y si ya eres habitué del canal, lo de siempre poner un like y escribir un comentario Es una bonita manera de colaborar con Big Data News Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar El recientemente lanzado Battlefield 2042 No está teniendo el éxito que DICE y Electronic Arts esperaban Pero parece ser que esto no frena los planes de expandir la franquicia Battlefield a otros horizontes Porque Vince Zampela, actual supervisor de la franquicia Battlefield Declaró al medio GameSpot Tenemos la intención de construir un universo de Battlefield Uno con múltiples proyectos que están interconectados con el jugador en el centro Y además agregó Planeamos hacer crecer Battlefield y encontrarnos con jugadores que juegan a través de diversas experiencias y modelos comerciales Incluido nuestro próximo Battlefield Mobile Que va a llegar en 2022 de la mano de Alex Seropian e Industrial Toys Zampela, que es el actual director de Battlefield Porque bueno, el que tenían hasta ahora renunció Producto del desempeño de Battlefield 2042 Comenta que dentro de los planes está expandir el universo Battlefield con experiencias y juegos Es muy característico que está dividiendo en estas dos categorías ¿Eh? ¿Qué dije? Dije cualquier cosa Es muy particular que esté dividiendo en estas dos categorías Porque nos da a entender que no solo van a salir experiencias jugables de Battlefield Sino también que van a lanzar otro tipo de contenido Quizás tengan pensado lanzar alguna serie, alguna película o quizás cortometrajes Además de lanzar otras experiencias jugables como Battlefield Mobile el año que viene Que lancen un cortometraje o lancen series no sería loco Porque ya lo hicieron, de hecho lo hicieron meses antes de lanzar Battlefield 2042 Con este corto que estamos viendo en pantalla Donde bueno, trataban de complementar un poco lo que es el lore de esta nueva edición de Battlefield Porque esta nueva edición de Battlefield no tiene modo campaña Y hay que contar la historia del juego de alguna manera Así que quizás estén pensando en expandirse a otros medios Quizás cómics, quizás, no sé, no se me ocurre Libros, anime, no sé Pero bueno, evidentemente están tratando de seguir un poco los pasos de lo que fue Call of Duty Que bueno, lanzó Warzone, lanzó Call of Duty Mobile Ahora lanzó Vanguard que si bien no le fue muy bien A Warzone le está yendo espectacularmente y a COD Mobile le va espectacular Evidentemente los de DICE buscan seguir el camino de Call of Duty Hoy es jueves y ¿saben lo que significa? Significa que hay nuevos juegos gratuitos en la Epic Game Store Para que los reclames y los dejes ahí en tu biblioteca para siempre En esta ocasión podrás reclamar Dead by Daylight Este multijugador asimétrico en el que cuatro jugadores se enfrentan a uno Que les va a dar casa y va a buscar acabar con ellos Recuerda que este juego está totalmente gratis en la Epic Puedes loguearte en PC y descargarlo sin poner un solo pesito y te lo quedas para siempre Y además en la Epic también están regalando un juego rarísimo Que se llama Wild Thorn Learn Delicious Donde seremos una especie de programador que está desarrollando una inteligencia artificial De aprendizaje automático Y que la verdad no entendí mucho ni siquiera entendí el género del juego Si es puzzles o qué carajos es Pero este es uno de esos juegos indies rarísimos que jamás habíamos visto Y que aparecen así mágicamente en la Epic Game Store Rarísimo pero ahí está Gratis Gratis y raro Como ver un video de Big Data News The Ancent debutó hace meses como exclusivo del ecosistema Xbox PC E inclusive día uno en Xbox Game Pass Pero parece que The Ancent no se va a quedar ahí y nada más Y que el estudio Neon Giant Tiene intenciones de que su RPG de acción Que fue tan recibido en Xbox Llegue a la plataforma de Sony Porque según comenta el medio Gametsu The Ancent se registró para consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 en Taiwán Registro que es el paso previo al lanzamiento del título en esas plataformas Al parecer podríamos estar cerca del anuncio de The Ancent en PlayStation 4 y PlayStation 5 Y hoy es 2 de diciembre y llega a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Steam Solar Ash Un juego de plataformas acción y aventura Con un apartado gráfico y una jugabilidad bastante particular En este juego seremos Rey Una Void Runner Que se adentra en una especie de agujero negro En busca de salvar su planeta de origen El título está enfocado en recorrer los espacios y encontrar los caminos para llegar al objetivo Y no tanto en el combate o la acción Según declararon sus desarrolladores Solar Ash es una de esas propuestas que buscan romper un poco los géneros estándar de los videojuegos Pero que al mismo tiempo puede que resulten un fiasco Porque se están arriesgando a esto mismo Solar Ash se lanza el día de hoy para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de la Epic Game Store El juego está siendo publicado por Anapurna Interactive Que es conocida por publicar juegos particulares Anapurna Interactive son los que publicaron What Remains with Edith Finch Beautiful English Los que publicaron 12 Minutos Los que publicaron The Pathless Los que publicaron The Journey E incluso los que van a publicar cuando salga El juego del gatito que se extraviaba Stray Y lo pones todo en mi cara Así es Si te gustan los juegos así particulares O que rompen un poco la norma Te recomiendo que revises los juegos que publican Anapurna Interactive Porque todos salen de la norma Esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla Es el nuevo trailer de Aftermath Publicado el día de ayer como exclusiva del medio IGN Este juego nos pone en la piel de una astronauta ingeniero espacial llamada Charlie Que tras sufrir una experiencia traumática vuelve a la Tierra Y se encuentra con que todo se fue al cuerno Porque una especie de fenómeno paranormal ha sucedido Y la ciudad donde se encuentra está plagada de criaturas muy misteriosas y hostiles La cosa es que esta astronauta de cabello raso había dejado a su hija en la Tierra Y bueno su objetivo ahora que volvió es encontrarla o por lo menos saber que cuernos pasó con la humanidad y con su pequeña niña El título se ve muy bien y además dato curioso es que está siendo desarrollado por un equipo italiano Un estudio llamado 101 Games Que se hicieron medianamente conocidos con el lanzamiento de The Suicide of Rachel Foster Una aventura narrativa en primera persona con elementos de terror, suspenso y una cosa ahí media siniestra Bueno, volviendo a Aftermath La propuesta está muy interesante Y está previsto que Aftermath llegue a Playstation 5, Xbox y PC durante 2022 Hubo mucha especulación con Fall Guys y la temporada 6 de este juego Porque muchos creían que sería con esta temporada que el juego llegaría por fin a Xbox y a Nintendo Switch Como había sido anunciado Pero los de Mediatonic lo dejaron en claro en su página oficial El juego de los frijolitos en botargas no va a llegar a Nintendo ni a Xbox este año Al parecer todavía estamos lejos de ver este juego en estas plataformas Porque desde Mediatonic nos dicen que esperemos noticias en 2022 Te estás tardando Mediatonic, te estás tardando Estás cometiendo el mismo error que cometieron los de Among Us No sé si Sony les está pagando para retrasar el lanzamiento en Xbox y Nintendo No sé si están teniendo problemas para lanzarlo en esas plataformas La cuestión es que desde Mediatonic dijeron que en 2022 vamos a tener más noticias Sobre el lanzamiento de Fall Guys en Xbox y en Nintendo Switch Si es que alguien lo sigue jugando en 2022 El trailer de lanzamiento de Son of the Forest O Hijos del Bosque en español Que es la continuación de The Forest Juego lanzado ya hace algunos años The Forest era un juego en el que encarnábamos a un intrépido aventurero Que después de un accidente en avión Termina varado en una misteriosa isla Donde deberá sobrevivir La cosa es que en esta isla Han pasado cosas muy misteriosas Porque un laboratorio se instaló ahí E hizo experimentos con humanos Luego el laboratorio se fue al cuerno Los humanos y mutantes se soltaron por ahí Y bueno, es todo una especie de locura terrorífica Ah, que buen resumen del argumento de The Forest, poro Bueno, no quiero spoilear el argumento de The Forest Por si te agarran ganas de jugarlo Además The Forest incluye canibalismo Rituales y cosas satánicas Y un montón de cosas que no te voy a spoilear Bueno, la cosa es que Sons of the Forest Es la continuación, es la secuela de The Forest Y es un juego que al igual que The Forest Va a mezclar elementos de supervivencia Y crafteo con elementos shooter Y de juego survival horror Una mezcla más que interesante Si además le sumas la libre exploración De todo este mundillo Bueno, Sons of the Forest Acaba de estrenar trailer Y fecha de lanzamiento Y este juego tan particular Va a salir en PC este 20 de mayo de 2022 Primero que nada, si quieres jugar The Forest Te cuento que está en PlayStation Store por 20 dólares También lo puedes encontrar en PC Obviamente más barato Y segundo, te cuento que sobre Sons of the Forest Todavía no se sabe en qué plataformas va a ser lanzado Porque el estudio desarrollador todavía no lo comentó Si nos vamos a 2019 Creo que fue cuando se anunció este juego Los desarrolladores habían dicho que iba a llegar Tanto a Xbox como PlayStation y PC Así que si nos agarramos de eso Podemos entender que va a salir también en Xbox Ojalá se lance algún paquete con The Forest Y Sons of the Forest Todito en Xbox Para que todos puedan disfrutar de esta experiencia tan particular Esto que estás viendo en pantalla Es la Qualcomm G3X Un dispositivo para jugar juegos portátiles Con un gran desempeño Esta consola portátil por ahora es solamente un proyecto de Qualcomm Y está siendo apoyado por Razer Y se está distribuyendo entre los desarrolladores de videojuegos y de software Como un kit de desarrollo para programar y probar juegos móviles En el nuevo procesador de Qualcomm Snapdragon G3X Este producto fue presentado en el marco de la Snapdragon Tech Summit 2021 Un evento de Qualcomm en el que Qualcomm muestra sus avances y todas esas cosas Bueno, la cosa es que este producto no tiene planes confirmados de fabricación Pero sí que es una especie de testeo para ver hasta qué punto se puede o no desarrollar un producto así Tengamos en cuenta que la industria del videojuego es más de un 70% industria mobile Y las compañías que desarrollan tecnología móvil se están empezando a dar cuenta Que si desarrollan equipo especializado para jugar juegos móviles Podrían tener un mercado muy amplio y casi sin competencias Esta consola que por ahora es un kit de desarrollo Tiene una pantalla Full HD OLED con refresco de 120 Hz Conectividad 5G, Android, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 Y además una batería de 6000 mAh Y a diferencia de móviles que van a tener este procesador Esta consola está optimizada para hacer rendir más la batería mientras que jugamos Porque está optimizada para jugar videojuegos Esta consola es un proyecto, todavía no es una realidad Pero se siente como una especie de testeo por parte de Qualcomm Primero se la enviaron a los desarrolladores para que prueben el Snapdragon G3X Pero yo creo que si se animan y la lanzan como un producto, como un móvil para jugar Podría llegar a tener un mercado interesante Porque recordemos que la mayor parte de la industria de los videojuegos es industria móvil ¡Ey! ¿Se acuerdan de este juego que vimos por primera vez en los Games Awards del año pasado? Que proponía combates aéreos multijugador montando dragones Bueno, el juego ya está disponible para su descarga en Steam y es totalmente gratis Century Age of Ages propone... Este juego propone tres modos de juegos diferentes y batallas 6 vs 6 montando dragones Que escupen fuegos y rayos de energía Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Tremendas ganas me dan de que este juego llegue a consolas Pero bueno, todavía no se informó de si va a llegar o no va a llegar a consolas Por el momento es un exclusivo de la tienda de Steam Pero según lo que leí, el año que viene podría lanzarse en consolas Playstation y Xbox También en formato Free to Play Yo ya lo bajé Está gratis Y ya lo bajé ¿A quién le importa? Pero ya lo bajé ¡Ja! Y bueno, llegó el momento de que me disculpe con ustedes Les tengo que pedir perdón por algo que hice ayer Y que la verdad me da vergüenza Les cuento de qué va El día de ayer no me tomé mi trabajo en serio Escribí mi guión muy rápido Y cometí dos errores muy graves Cuando daba las noticias sobre Playstation Plus y Xbox Game Pass Y son errores que tengo que aclarar Primero, comenté que Godfall iba a llegar a Playstation Plus Pero no me fijé que lo que llega a Playstation Plus Es la versión Challenger Edition Que no es la versión del juego completo Que no tiene ni siquiera la campaña Simplemente es un contenido endgame del juego Y que la verdad es que si me hubiera fijado bien Y con detenimiento Hubiera tomado una postura totalmente diferente Porque esto que está haciendo Sony Es una vergüenza total Y lo segundo Con lo cual me quiero disculpar Es que también di una noticia mal Respecto a Final Fantasy Porque hablé de un Final Fantasy Que llega a Xbox Game Pass Y dije Final Fantasy 8 Parte 2 Lo cual es una burrada absoluta Porque lo que llega es Final Fantasy 13 Parte 2 E inclusive pusimos el trailer de Final Fantasy 13 Parte 2 Pero me la pasé diciendo Final Fantasy 8 Parte 2 La verdad es que no sé ni por qué hice esa burrada Pero el error lo cometí de todas maneras El día de ayer fue un día muy movido para mí Porque estuvimos con el anuncio de los YouTube Game Awards Estuvimos haciendo el spot de los YouTube Game Awards Y escribí el guión apurado No leí, no presté la atención Que presto cuando escribo y reviso mis guiones Y dije dos burradas Muchos de ustedes me lo hicieron notar Muchos se lo tomaron a broma Otros no Pero sí Cometí dos errores Me disculpo con ustedes Voy a tratar de que no vuelva a suceder Y esto es porque no me tomé mi trabajo en serio No me tomé el trabajo de revisar el guión De hacer como hago siempre De que esté todo ordenadito y demás Y dije cualquier cosa Me da mucha pena Pero me parece que es algo que Bueno, uno cuando se equivoca Es importante que lo reconozca Para dar a entender que sabe que se equivocó Y que va a tratar de que no vuelva a suceder Despedido de YouTube, poro No pueden despedirme de YouTube Es lo interesante Bueno, no, sí pueden Si llego a hacer un comentario racista o algo así Creo que YouTube te elimina para siempre Hasta la vista, baby Antes de cerrar el video Quiero enviar un fuerte saludo para Alejandro Flores Otro para Alex Larios Y otro para Sergio Andrés Jiménez Zapata Que fueron los comentarios destacados Del video anterior Si quieres que te envíe un saludo Comenta y que tu comentario quede hasta arriba Y yo te envío un saludo Amigos y amigas Una vez más disculpen por lo de ayer Prometo que voy a intentar Que no vuelva a pasar Muchas gracias por Hacerme notar el error Y bueno Nos vemos la próxima Qué triste que terminé